Cuando mi abuela estaba acá, mal, y yo tuve que transportar algunas cosas de acá, un día me quedé parando a unas cuadras de acá en un departamento, y hubo un momento donde me metieron un par de cosas en la vida, y que se yo, yo estuve inconsciente, como cuando quedé inconsciente con el golpe en la cabeza, y ya me habían intentado secuestrar en una combi en un momento, y parece que en este lugar, donde me quedé dormido, se ve que estuve inconsciente porque me metieron para el otro, o sea que eso es retener a alguien en un lugar contra su voluntad de secuestro, no es escarcelable esa acción. Entonces como los chabones escucharon que hice un comentario sobre esa situación, se piensan que eso es lo mismo que haberme vencido a mí peleando y demás, entonces por eso me da gracia cuando festejan diciendo, eh gato, que se yo, ciruja, o no tenés guía, todas las apreciaciones que hacen son valoraciones sobre el uso de la fuerza, si yo hoy lastimaba a alguien defendiéndome, sinceramente te lo digo, yo terminaba en cana, si le rompo el cuello a un salame que me está provocando tirando agua, termino en cana, si está bien, pero están todo el tiempo provocándome con cosas muy jodidas, como la muerte de mi abuela, la enfermedad de mi madrina y de mi abuelo, la enfermedad que padeció mi abuela, o sea, son gente bastante, que está buscando realmente la violencia, te lo digo en serio, y es bastante molesto, por eso es que lo tomé con mucha soledad, con mucha silenidad, pero es muy desagradable esa gente.